¡Gracias! 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 En cuanto a participación, cantidad, éxito y hasta calidad total ¡Muy buena! El primer atleta nos ha sorprendido, los primeros, han llegado en menos de 3.30 en apenas 33 minutos, ha hecho 10 kilómetros el ganador de la prueba y no lo esperábamos porque ahora mismo nos han superado los 47 minutos o sea, que es una participación muy elevada también es cierto, hay que reconocer que la prueba ya se ha consolidado, son muchas ediciones, los corredores están muy contentos, hemos hablado con ellos y todos nos han felicitado porque no ha habido ningún incidente en toda la prueba a lo largo de los 10 kilómetros, los puntos de avituallamiento estaban bien situados y todo el recorrido es muy bien señalado y tengo que agradecer a las asociaciones que todos los años y a los colectivos como el Motoclub, a la gente de las motoclásicas, a la peña del ciclista Galán Reyes, a Ido Alfonso, a todos los compañeros que han ayudado para que afortunadamente esta prueba se pueda celebrar y haya todos los puntos de deportes en que es suficiente para que no haya ningún tipo de incidentes, sobre todo del arte, la seguridad, la protección civil, yo creo que ha sido un día muy completo y que afortunadamente, bueno, pues completo también un año de muchas actividades que hemos conseguido acabar y eso normalmente nos queda la gala del deporte el 26 de noviembre y el día de la bicicleta el 12 de diciembre con lo que acabaremos este año y ya todas las colegas organizadas por el Patronato Municipal. Muchas gracias.